Luego de que se generara polémica por la puesta en marcha de contenedores de basura que tendrán que pagar los contribuyentes que tienen negocio, lo cierto es que mejora la recolección y reduce el tiempo de traslado para dar una mejor cobertura del servicio, y es que se señala que no se debe desatanizar este cobro porque la puesta en marcha de estos contenedores va a permitir un mejor manejo y además evitará contaminación. Claro, en primera instancia la recolección sería mucho más rápida porque estos camiones nuevos que va a tener la empresa de Cocho, que ya está teniendo, tienen un sistema de levante que es en la parte de atrás, engancha el recolector, sube y baja, esto hace más eficiente la recolección, tanto en tiempo, en personal y la forma en que vamos avanzando en la recolección de basura. Por ejemplo, podemos ver en el crucero, en el crucero tardamos aproximadamente de 4 a 5 minutos por cada punto de recolección, que vienen siendo 8 desde la Tulum, Nicchichén, Portillo, Bonampac y hacia la Torcasita, tardamos de 4 a 5 minutos por cada uno de estos puntos que son aproximadamente 2 a 3 en cada esquina. Si tenemos estos contenedores, es un sistema de levante, es muy óptimo, va, engancha, sube, baja y ya en un minuto estamos levantando cada uno de los puntos que antes tardábamos hasta 5 minutos. En otras ciudades este tipo de sistemas para la recolección de basura se está utilizando y por tanto es viable, pero el problema es que hay un debate por los cobros, ya que no avisaron. El compromiso de la empresa es a partir de abril, ya tener todo, tanto los botes o los contenedores a las empresas que pagaron y que están rentándolos con ellos a partir de abril. ¿Y eso haría lo que usted está explicando? ¿Mucho más eficiente y mucho más rápido? ¿Cómo se puede ir tomando que hay muchísimo tráfico? Claro, en cuestión operativa es mucho más eficiente la recolección, en cuestión ambientalista y ecologista ya no vamos a tener las bolsas de basura tiradas a ras de banqueta o en la calle y evitar que algunos líquidos se vayan hacia los que son los pozos de absorción y con esto manchar nuestras aguas, nuestros ríos subterráneos. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.